Soy tal como soy, como Dios me ha creado, sí, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, creado por mi Creador, Dios que es solamente amor, y así soy amor. El Dios que ha pensado, que yo he pensado en el pasado, que un Dios ha creado este mundo de muerte y de oscuridad, este no estaba real. Dios me ha creado como su Hijo, su extensión. Yo soy un único ser, el único Hijo de Dios, el Cristo, y este ser yo comparto con todos mis hermanos, con todos los seres viviendo. Así este mundo no es real. Este mundo es solamente el efecto de la idea falsa de separación del amor de Dios y de la vida eterna. Nosotros han inventado este mundo de oscuridad y así podemos deshacer todos los ideas en nuestra mente, que es la causa por todos los sufrimientos. No hay sufrimientos en Dios. Así, yo no puedo sufrir en Dios como el Hijo de Dios. Soy ileso, sano y salvo como Cristo. Nadie puede tocarme. Y así Jesús, en la situación crucificado, realmente no puede morir. Es inmediatamente en su mente resucitado, pero no como un individuo, no como una persona, pero con todos nosotros, porque nosotros somos unidos en un único ser. Este es el cielo, la unidad con todos los seres viviendo. Yo soy el Hijo de Dios, cumplido en mi totalidad como Dios el Padre, que ha creado en mí como su extensión. Ahora y hoy, yo quiero aceptar que nada, 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 nada puede tocarme, nada puede dar daño a mí, porque yo soy tal como Dios me ha creado. Yo soy para siempre el Cristo en sus brazos, en su mente, en su corazón. Yo no puedo cambiar así. Yo soy con todos mis hermanos, viviendo en amor de Dios. Compatimos una identidad eterna, el ser, el Cristo. Y somos libre de sufrimientos. Todos los sufrimientos en este mundo no son real. Todas las ideas de conflictos, de la guerra, de los cuerpos, yo puedo cambiar, corregir en mi mente. No soy un ser humano, y nadie es un ser humano. Dios me ha creado como su Hijo. Dios me ama como su Hijo. Que es realmente libre, y no puede recibir daños de nadie, de nadie. Así, cuando yo veo en este mundo situaciones de conflictos, de enfermedades, inmediatamente, yo tengo que corregir estas ideas en mi mente. Porque mi mente es muy poderosa. Y cuando yo tengo fe que hay la muerte, la separación, o enfermedades, prácticamente yo lo hago. Yo hago con mi mente las ideas proyectadas y yo veo accidentes, enfermedades y muerte. Es solamente un sueño, pero todo lo que yo perciba en este sueño, yo hago con las ideas en mi mente. Cuando cambio mi mente, y dar mi mente al Espíritu Santo y a Jesús, que ha aprendido todas las lecciones del Espíritu Santo, me siento en paz, me siento en alegría, me siento protegido, salvo y sano en el Padre. No hay dolores en el Padre, no hay sufrimientos, y no hay muerte. Y definitivamente no hay pecados. Yo soy libre de sufrimientos en el Padre. Por eso, yo tengo hoy y ahora aceptar mi totalidad. Yo soy la extensión del Padre. Y en mi totalidad, como su Hijo, nada, nada, nada puede cambiarme, tocarme, o darme daño imposible. Yo soy para eternidad protegido en los brazos de amor, en los brazos del Padre. Yo es Cristo, resucitado, libre, libre, libre del pasado. Yo soy tal como Dios me ha creado. Yo soy que soy, tal que soy. Yo soy el Hijo de Dios. Y este yo tengo que aceptar para cumplir mi función aquí. Dios quiera, a través de mí, de llamar a todos mis hermanos que son durmiendo, de despertar de este sueño de separación y de muerte. No es real. Somos todos unidos en una mente. No hay dos mentes, hay solamente una mente. Y que yo pienso hace un efecto a todos los demás. Cuando acepto mi inquietabilidad, yo soy libre de daño, libre de enfermedades, libre de sufrimientos. Prácticamente yo acepto mi identidad eterna en Dios. Y esto yo acepto para todos. En mi situación, yo me uniré con Jesucristo que es en mi mente. Y cuando yo siento que compartimos un ser como la totalidad, yo me siento en felicidad. Unido con todos mis hermanos en amor y con Jesús, compartimos todos juntos una vida, un amor, un corazón. Y con el Padre. Y el Padre a través de mí puede dar a todos sus dones. Y así vamos a curar. Yo soy libre ahora. Gracias, Padre. Gracias. 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 Gracias.